Aquí está la tierra, ahí está el botecito, mira cómo se comió la cera. O sea, Hidrocapital tiene que venir para acá y rectificar ese bote. Porque hicieron, esa chapa quedó mal puesta, eso es. Sí, ahí al final, ahí donde está la tierra gris, ahí es el bote. Y el otro bote es aquí, un tubito que está entre el... O sea que hay dos botes. Sí. Dos botes. Dos botes. Hidrocapital tiene que venir a reparar esto porque esto quedó dañado. ¿Se acuerdan hace días, hace semanas, la gran fuga de gas, la gran cantidad de agua? Bueno, está aquí cerca de la estación zoológica y necesita reparación. Esto está afectando a las comunidades de la UD5, UD4, UD3. Quedó un bote de agua y entonces el llamado es a Hidrocapital a que se apersone aquí a este lugar.